Buenas a todos, meneos a un nuevo vídeo, nueva noticia sobre Call of Duty Ghosts Y bueno, parece ser que Activision ha reconocido que, bueno, que Call of Duty Ghosts está teniendo en estas fechas menos reservas de las que tuvo Call of Duty Black Ops 2 En el mismo año, ¿no? El año pasado Con lo cual, bueno, vemos que hay un bajón, ¿no? En la serie de Call of Duty Y realmente Activision lo achaca que, bueno, la gente está indecisa, sí, puede ser porque, básicamente, porque la gente no sabe qué comprarse Si para esta generación o para la próxima generación, básicamente no saben para qué sistemas comprarse el juego Yo la verdad, no sé, yo esas cosas no las veo razonables, no las veo ni pies ni cabeza Puede ser por otras muchas cosas, pero por esa no lo creo, de verdad que no pienso así ¿Por qué? Porque los datos están ahí y, básicamente, Battlefield 4 para esta generación es más reservado que Call of Duty Ghosts Y si hablamos de próxima generación hace un par de meses, no sé si seguirá así Battlefield 4 iba el juego más reservado de próxima generación Ya no por delante de Call of Duty Ghosts, sino el juego más reservado de próxima generación Con lo cual, veremos a ver qué sucede ahí Supongo que, bueno, que le robará el puesto a otro juego en cuanto se pueda reservar Pero bueno, por ahora es así, por ahora esto está así Y yo creo que esta excusa a Activision no le debe valer Yo, la verdad, pienso que la gente está esperando a ver el multijugador Ya sabéis que el 14 de agosto saldrá un vídeo del multijugador Y supongo que la gente estará esperando a eso Si comprarse otra vez el juego O realmente decir, mira, hasta aquí hemos llegado Esto ya no nos gusta Y nada, no lo compramos Yo, la verdad, no lo voy a negar A mí me gustan ambos juegos Tanto Battlefield como Call of Duty Y sí que es cierto que cada año juego menos al juego de primera persona Cada vez juego menos a Call of Duty Aunque suba más Call of Duty que otro juego Realmente juego menos Cuando entro es para grabar el ExeCubasuras Enfadarme Y ya está, ¿no? Me toca la moral El juego y salgo corriendo enseguida a jugar otro juego Realmente me lo paso bien cuando juego con amigos Lógicamente, ¿no? Eso está claro Pero bueno, si no nos ofrece algo Que realmente merezca la pena pagar 60 euros La gente no va a pagar 60 euros, lógicamente Yo, la verdad, como digo Pues sí, la gente se lo pasa bien Viendo los vídeos de Call of Duty y tal Los enfados y ese tipo de cosas Con lo cual, bueno, no sé Yo realmente, mientras pongan un arma que sea una mierda Si ponen el Dragon of, ya está Compra asegurada A mí ya me tienen comprado Y Battlefield seguramente caiga también de salida Yo, la verdad, estoy esperando ver Esos gráficos de próxima generación En un juego de guerra Y además, esos Jugar con tantos Contra tantas personas 64 jugadores Pues bueno, va a ser una Real pasada, ¿no? A mí la verdad es que me llama mucho la atención Y, lógicamente Esas dos compras Yo creo que para mí son aseguradas ¿No? Uno para Para flipar Con los gráficos Y otro para flipar Con los enfados Y bueno, a ver si el multijugador También es bueno Pero por ahora las cosas están así Las reservas de Call of Duty Se están bajando Bueno, las reservas de Call of Duty Están bajando En general Y, lógicamente Esto se debe a algo Yo creo que Activision Tiene que espabilar O empezar a hacer ya Sus juegos Cada dos o tres años O tomarse una pausa Y replantearse todo En general Y tal Hay que reconocer también Que el competitivo Es lo que Ahora más vidilla Le está dando a Call of Duty ¿No? Mucha gente ya Se mete en competitivo Se juega muchos torneos Y tal Y realmente pues Yo creo que de ahí Pueden llegar a sacar dinero En ese sentido Con lo cual Bueno, no sé Qué es lo que va a ocurrir Con la saga Call of Duty La verdad No sé si No sé qué van a hacer Realmente ganan todavía Mucho dinero Estamos hablando De que sí Que bajan las reservas Pero todavía tienen Unas ventas espectaculares Totalmente increíbles Como para llegar A hacer un cambio Es como si ¿Cómo decir? Es como si yo hago un vídeo Ahora Yo qué sé Tiene Vamos a poner algo exagerado Un millón de likes Y 10.000 dislikes ¿Qué tendría que hacer? Cambiar mi política De hacer vídeos O seguir Lógicamente Cualquier persona seguiría Cualquier persona lógica Seguiría Ya que la mayoría Manda Si tú estás a gusto Y cómodo haciendo eso Y encima La mayoría te está apoyando Pues lógicamente Vas a seguir haciendo eso Y eso es lo que yo creo Que pasa con Call of Duty Y va a seguir pasando así Así que bueno Veremos el día 14 de agosto Si nos sorprende Porque es posible Que nos sorprendan Lógicamente No estamos hablando De que No sé Todavía no estamos hablando De nada Veremos a ver Qué es lo que ocurre Si sigue siendo lo mismo O sigue cambiando Yo como digo Pues me lo paso bien Y tal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chao